Amigas, amigos, estoy aquí en Oaxaca, en Oaxaca de Juárez, aquí de fondo está el excompeto de Santo Domingo, una joya maravillosa de la arquitectura de nuestra gran república. Y estamos hoy cerrando ya, en términos legales, la campaña a la gubernatura de Salomón Jada Cruz. Va a ganar Morena, va a ganar la coalición Juntos Hacemos Historia. Y la cuarta transformación, ya, a partir del 5 de junio, que es el día de las elecciones, llegará por fin a Oaxaca. Esta es una hazaña de los oaxaqueños y de las oaxaqueñas. Han hecho un ejercicio democrático siguiendo el ejemplo de nuestro paisano presidente Andrés Manuel López Obrador y también ese gran liderazgo de Salomón Jada Cruz. Así que he estado por acá. Les agradezco mucho sus mensajes de apoyo, de solidaridad. Morena va para adelante. Morena va para adelante aquí y en todo México. Gracias. 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 Gracias.